Hola Waltrapa, ¿qué tal? Empieza este fin de semana largo, raro que tenemos por delante. Hoy es sábado, por la tarde vamos para el aeropuerto de Sevilla, nos vamos para Bilbao y vamos para Eibar. Voy aquí acompañado del gran Juanito y vamos para allá, vamos a coger el avión, tiramos para allá. Esta noche, pues eso de las 11 de la noche llegamos a Bilbao, así que sobre las 12 estaremos por Eibar. Y nada, arrancamos pues eso, este medio fin de semana que lo alargamos hasta el lunes, donde esperamos que el Eibar pues se porte bien con nosotros y firmemos pues unos días memorables que recordemos toda la vida y que nos brinde pues una gran noche de fútbol el lunes. Aunque bueno, mañana también para abrir boca vamos a ir a ver al Eibar femenino y va a ser un fin de semana cargado de fútbol. Vamos. Chavales, vamos ya para coger el avión, el levante ha perdido, maravilla, así que nada, todos contentos, todos felices y vamos a coger el avión que tenemos muchas ganas de estar. Bueno, pues ya estamos en Bilbao, el tiempo ha cambiado bastante, hace aquí fresquito, lluvia, ya estamos en el País Vasco como se merece y nada, ya van a venir a recogernos y en coche para ir. ¡Locos por llegar! ¡Locos por llegar! Buenos días, chavales. Arranca el domingo, un día que le tenemos mucha ilusión. Hoy vamos a Umbe a ver al femenino, después comemos en una sociedad con nuestro amigo Joseba y después por la tarde vamos a animar al equipo en el último entrenamiento antes del partido de mañana. Así que agenda repleta, completa de fútbol, completa de Eibar y nada, vamos a ver cómo se da este domingo. ¡Gracias! 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 ¡Fase! ¡Nicora de la ciencia! ¡Nos vemos en el territorio! ¡Eyban! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo, mucho ánimo a todos los armeros, muchas gracias a todos los que os habéis acercado, a saludarme, a darme cariño, a echar el ratillo conmigo. Este fin de semana ha sido espectacular, como siempre que venimos a IVA. Bueno, pues nada, Gualtrapa, aquí termina el vídeo, el viaje, ya en mi casa. Agradecer a todo el mundo todo el cariño que nos habéis dado este fin de semana, como siempre, todo el buen rollo. Pero esta afición es algo alucinante. Mientras volvía para acá, pues he estado viendo que ha habido colas bestiales para adquirir la entrada para ir a Santander y hay que levantarse. Yo estoy convencido que esto es una racha, lo de ayer fue una apuñalada gorda. Es verdad que todos tenemos en mente todo lo que pasó el año pasado, que es lo que más nos duele, que parece que la historia se repite. Pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros mismos, que aunque ahora mismo nos parezca una tortura eso, lo peor, pues es un gran dato a tener en cuenta. Y nada, pues este equipo ya se ha levantado otras muchas veces y sobre todo gracias a la afición. Lo de ayer cuando terminó el partido fue espectacular, todo el estadio entero se quedó para animar a su equipo. Una vez más me dejó y pura sin palabras, pues es el camino a seguir. Y si el Eibar se ha caracterizado siempre por algo es por saber, pues eso, sufrir, capacidad de lucha, de entrega, de sacrificio y ser todos a una. Así que nada, Huantrapa, os dejo. Un abrazo y gracias a todos. Chavales. Adiós.